Estamos a partir de hoy vendiendo almuerzos, almuerzos venezolanos. Hoy trajimos chuleta ahumada y pollo al horno con ensalada, granos, arroz. Desde su llegada a la capital chiapaneca hace más de seis días, Giovanna Costa, migrante de Venezuela, ha encontrado en la venta de comida típica venezolana una forma de enfrentar los desafíos diarios y de ganar el apoyo de la comunidad local. A partir de hoy estamos vendiendo almuerzos para poder pagar el arriendo y bueno, satisfacer nuestras necesidades diarias que tenemos acá en Tugla ya seis días con hoy. Y pega duro el arriendo, pues más que todo, los hoteles. La comida preparada con el toque especial venezolano, pero adaptada al gusto mexicano, ha encontrado buena aceptación entre los locales. Le gusta la comida venezolana, incluso no solamente nosotras, en la mañana venden empanadas, arepas y el mexicano se acerca por curiosidad para probar y le gusta la comida venezolana. Giovanna encuentra en la venta de almuerzos una oportunidad para sostenerse mientras continúa en su camino hacia Estados Unidos. Aunque su negocio en la capital de Chiapas ha encontrado aceptación, también ha percibido actitudes de rechazo. Todas las personas no son iguales. Algunas personas te les acercas a preguntarle una dirección o algo y se alejan y nunca saben nada. Como hay otras personas que sí nos han atendido excelente, nos han tratado con respeto, como no nos merecemos, pero en verdad que hay mucha gente xenofóbica. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Si Dios nos puso aquí, donde nos ponga tenemos que florecer. Así de sencillo.